Escucha el sabor Este tema se lo vamos a dedicar señores a promociones ángeles, sí señor, toda la banda de Seattle y la gente de Oregon Esto para mamá changa Uno de los temas Uno de los éxitos Que sale de la familia Álvarez Años 90 Tema de reestreno ¡Cumbia! ¡Sahora! Aquí comienza el dandy de los sonidos en México Sí señor Ni más, ni más La cumbia sí se baila, la cumbia sí se goza, la cumbia sí se baila, la cumbia sí se goza ¡Sahora! ¡Comienza! ¡Venga bonito! ¡Sena mi tambor! ¡Sena mi amor! Escucha, promociones ángeles, aquí ponemos lo diferente, sí señor ¡Sahora! ¡Venga bonito los éxitos! ¡Comienza! ¡Tambores! ¡Ahí! ¡Sahora! Toda la banda de Oregon ¡Sahora! ¡Ya presente! ¡Bienvenidos al sabor! Este es el dandy de los sonidos en México ¡Sí señor! ¡Bienvenidos a la calidad que se distingue! ¡A la calidad que se impone! ¡Sahora! Toda la banda de Oregon ¡Sahora! ¡Venga unido! ¡Échale Víctor Álvarez! En el cielo hay estrellas En el mar tiburones Y en la tierra Un sonido de los más cabrones ¡Sí señor! Ni más, ni más Víctor Álvarez Sonido Star ¡Comienza! ¡Sahora! ¡Escucha! ¡Ahí! ¡Llegó mi compadre! ¡Mis señores! Sonido Bocamaría Y toda la banda de Seattle Sonido Aventura ¡Ahí! ¡Échale sabores! Sonido Cibernético ¡Escucha mi sabores! ¡Ajá! ¡Toda la banda poblana! ¡Sahora! Sonido Super Rookie Y toda la gente ¡Oregón! ¡Qué bonito! ¡Sonido El Negro! ¡Sí señor! ¡Toda la banda! ¡Escucha! ¡Comienza la cumbia! ¡Comienza señores! ¡Aquí se soltó el sabor! ¡Escucha! ¡Promociones Sanger! ¡Cumbia! ¡Sahora! ¡Ahí está para Silvia! ¡Promociones Sanger! ¡Sí señor! ¡Toda la banda! ¡Sahora! ¡Llegó mi carnal! Sonido CB4 ¡Y toda la gente de Ciudadesa! ¡Sí se goza! ¡Ahí! ¡La cumbia sí se baila! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Llegó mi compache! ¡Mayo Colombia! ¡Toda la gente! ¡San Luis Potosí! ¡Sí señores! ¡Llegó la zorromanía! ¡Oh! ¡Toda la banda! ¡Oh! 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 ¡Llegó la discomanía! ¡Sí señores! ¡Discos Ray! ¡Discos Campos! ¡Discos Benji! ¡Discos Sar! ¡Discos Fodoque! ¡Discos El Gones! ¡Toda la gente! ¡Citadesa! ¡Tepito! ¡Y toda banda de la leche! ¡Sahora! ¡Escucha! ¡Damores! ¡Damores! ¡Ajá! ¡Damores! ¡Damores! ¡Ajá! ¡Esta es la música diferente! ¡Con el sonido del presente! ¡Estamos al grito de guerra! ¡Solideros de la Unión Americana! ¡Bienvenidos al sabor! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Toda mi gente de Neza! ¡Oye! ¡Cumbia! ¡Rica en la cumbia! ¡Sol! ¡Llegó Sonido Arlequín! ¡Llegó Sonido Arlequín! ¡Toda la banda de Atlanta! ¡Sí señores! ¡A esta ver mi compadre! ¡Toda la banda de San Vicente Chico Lapa! ¡Sonido Destroyer! ¡El amigo Manolo! ¡Sí señores! ¡Próximamente! ¡El Dandy de los Sonidos en México! ¡Y Sonido Destroyer! ¡Venga bonito! ¡Sol! ¡Comienza! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sol! ¡Ajá! 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 ¡Las cumbias sí se bailan! ¡Sol! ¡Las cumbias sí se bailan! ¡Sol! oh 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 y suenale bonito suenale el acordeon oh 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 y que suene el acordeon oh oh Oye pero que sabroso, si señores, aquí se siente lo diferente ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Sahoy! ¡Ándele que ya se va! ¡Ya se va!